En uno de los videos anteriores, como el que aparece en la descripción, veíamos cómo podíamos incorporar imágenes a nuestro libro interactivo. Pero es posible que queramos tener la imagen incorporada al texto en un párrafo, tal como lo vemos acá en el brackets. Aquí está el párrafo y dentro del párrafo tenemos texto e imagen. Sin embargo, no podemos utilizar simplemente lo que vemos aquí, el formato de imagen, donde nos aparece la imagen que hemos llamado prueba, que es la que ustedes ven aquí al lado derecho, y con un ancho del 30%. Y la clase para expandir, que es la que nos da este centrado y la sombra. Es un clic que nos permite ver la imagen en una ventana emergente al hacer clic sobre la imagen. Pues bien, lo que vamos a hacer es incluir un estilo dentro de la imagen. Observemos cuál estilo. Le hemos puesto estilo que flote a la izquierda, o sea que esté aquí a la izquierda. Y este padding es con el fin de dejar un espacio entre la imagen y el texto. Pero para eso vamos a eliminar la clase image span. Bueno, ahí se nos ve mejor. Entonces, lo que le estamos diciendo es que la imagen va a flotar a la izquierda, aquí a este lado. que va a tener una margen interna entre la imagen y el texto de 15. Podríamos ponerle un tamaño más grande, como el que ustedes están observando acá. Y así vamos aumentando la margen entre el texto y la imagen. Igualmente, para que nos aparezca la mano del puntero, del cursor, incluimos esta expresión, cursor pointer, para que podamos hacer lo que se hacía normalmente con image span. Es una manera. Igual también podemos poner la imagen flotando a la derecha, como vamos a ver acá. La podríamos poner a flotar a la derecha. Pero allí en ese caso, lo que nos interesa es que la margen interna, o sea el padding, la imagen interna al lado izquierdo, sea por red. Entonces así lo podemos configurar. Vamos a ver otros ejemplos a continuación. Aquí vemos, en este caso, no hemos incluido una imagen en formato png, sino un gif animado, como el que vemos acá. Lo hemos llamado tenor gif, porque se descargó precisamente la página de tenor. Observemos el gif animado, y lo hemos puesto flotando a la derecha, pero adicionalmente al texto le hemos incluido un estilo para que lo alinee a la izquierda, para que no quede así con justificación, como aparece el texto ahí arriba. También hemos incluido, en lugar de una imagen, un video, como el que se ve acá. Entonces, como pueden observar, lo que estamos es diseñando párrafos que incluyen texto e imagen. Texto e imagen, imagen animada, o también, como lo vemos acá con el video, texto y video. Entonces, en este siguiente apartado, lo que vamos a ver es cómo incrustar videos. Puede ser con este mismo modelo que veníamos incorporando acá, o simplemente un video en una sección de la página. Aparte, los videos funcionan bien. Pero bueno, no nos detendremos en ello, y vamos a ver cómo es el formato de video. Presten atención. Aquí, en la carpeta, mi libro, tenemos otra carpeta que hemos llamado videos, donde hay unos cinco videos. Un video, Bunny o Bunny, en formato MP4, y también en WebM, que son formatos de HTML5. El del ejemplo que vimos en la página, un video para construir GIF animados, y otro video llamado Synthet. Cuando se trata de videos en local, es importante tener una imagen, para que en el momento de aparecer en la página, se muestre la imagen, y no, como lo vamos a ver ahora, una imagen oscura. Entonces, con el mismo nombre, hemos puesto aquí las imágenes, de Bunny, el ejemplo, GIF, y esta de Synthet. Entonces, veamos cómo incorporamos un video en local. Entonces, nos vamos de nuevo aquí a Brackets. Aquí tenemos el video ejemplo, y este mismo formato que tenemos acá, de este video, miremoslo. Obviamente, no lo vamos a poner flotando a la izquierda, a la derecha hay un párrafo, simplemente el ancho del video, los controles para que nos aparezcan aquí los controles, el póster donde está la imagen. Observen que si yo elimino la imagen, voy a poner aquí, por ejemplo, 3, me aparecería de esta forma. Entonces, no sería conveniente en un libro que aparezca el video tal como lo ven allí. Entonces, por eso es bueno tener la imagen. La fuente, donde está el video, en este caso en formato MP4, que lo llamamos ejemplo, y se escribe el tipo, el tipo de video, en este caso es MP4. Entonces, lo que vamos a hacer, es que este video, este formato, o este código mejor, lo vamos a copiar, y nos vamos a ir para la siguiente página, donde tenemos ya propiamente, formato el video. Entonces, miremos que ocurriría, cuando nos vamos a la siguiente página. Aquí está el formato. Obviamente, le vamos a quitar, este estilo, para que esté flotando, no nos interesa, queremos es que aparezca el video completo allí, y le vamos a poner el 100%. Ahí tenemos el video, como quisiéramos que apareciera, en nuestra, en la página de nuestro libro. Vamos a hacer diferentes, versiones de, de video. Por ejemplo, el de Bonnie. Observen que inmediatamente, nos cambia la imagen. Incluso vamos a poner aquí, un salto de página, para que no queden esos videos, tan juntos. Muy bien. Nos aparece la imagen. Obviamente, si le doy click, pues no me va a mostrar el video de Bonnie, sino, el mismo del ejemplo, de la parte superior. O sea, que aquí también, debo poner Bonnie. Perfecto. Y ahora, si le hacemos click, bueno, tendremos que actualizar, porque ya el video, lo habíamos inicializado. Vamos nuevamente, a video. Y si le hacemos click acá, si nos va a mostrar, es el video de Bonnie. Entonces, son formas. Ahora, si yo quisiera, que este video, tuviera un tamaño menor, vuelve acá arriba, por ejemplo, vámonos nuevamente a la página, yo quiero que tenga, un tamaño de 70%, ahí está, de 70%, pero quiero que aparezca, centrado. Entonces, debo encapsularlo, en una etiqueta de párrago, en una etiqueta de párrago, y centrarlo. Bueno, estas son, formas de presentar el video, tal como lo vimos en la página anterior, el video dentro del mismo párrago, flotando a la derecha o a la izquierda, o el video aparte, 100%, un tamaño 100%, o de un tamaño menor, y encapsulado en una etiqueta párrago, para poderlo centrar. Son formas de mostrar videos en local. Pero vamos a nuestro libro, y, miremos, algunos elementos de video, que es importante tener en cuenta. En primer lugar, es que un video, es un elemento multimedia, quizá el más popular, en el ambiente de aprendizaje, y popularidad que se debe, pues a, algunos servicios, como Khan Academy, el de TED, y obviamente los de YouTube, y Vimeo, que los, los han catacultado, como uno de los, recursos más utilizados en el mundo. Estamos recomendando utilizar videos en local, puesto que, como lo vamos a ver ahora, porque igual vamos a insertar videos, provenientes de YouTube, o si lo quieren de Vimeo, la, la sugerencia es utilizarlos en local, puesto que, estos servicios de YouTube, o de Vimeo, cambian políticas, y hacen que, de pronto el video desaparezca, porque tuvo una demanda, o porque simplemente, el autor del video, lo retiró, o porque, como está ocurriendo hoy en día, en una de las políticas de YouTube, se le, el, el autor, impide que se puedan beber, como lo estamos haciendo en nuestras páginas. Entonces, es mejor no correr ese riesgo, y si vamos a utilizar el canal de YouTube, ojalá sea nuestro propio canal, o un canal muy confiable, por ejemplo, si yo tengo un video de la NASA, pues, lo más seguro es que la NASA no lo va a retirar, desde allí, lo que hacemos es garantizar la perdurabilidad. Como lo vimos ahora, hay varios formatos de video, los, formatos, MP4, como los que hemos venido utilizando, WebM, que es el que vemos acá, y OGG, o también OGB, que es lo que se recomienda, el más compatible con todos, es sin duda, el MP4. Entonces, por eso, recomendamos, como lo hicimos en los videos anteriores, utilizar este video. Es más, si ustedes se descargan un video, obviamente, que se pueda descargar de YouTube, lo descargan en MP4. Obviamente, videos que son, con licencia Creative Commons, que algunos están presentes en YouTube. Aquí tenemos el formato, como lo veíamos ahora, con el ancho del video, tener la etiqueta, o el comando controles, para que no aparezcan los controles, un póster con una imagen, y, obviamente, donde está alojado el video, en qué carpeta está el video, y el tipo de video, que es MP4. Pero, ¿qué pasa con los videos de YouTube? Muy similar, a como hicimos, con el video en local, lo que vamos a agregar, es esta clase, clase interactive, eso con el fin, de que nos muestre, esta, esta imagen, en la esquina superior derecha, para ampliar el video, obviamente, si yo estoy reproduciendo el video, pues también, me va a mostrar YouTube, una opción de ampliarlo, pero bueno, dejémoslo así, con este clase, y yo lo quitara, pero no habría problema, el ancho, como lo veíamos ahora, pero también, pongo la altura, aquí el ancho, ya no está en porcentaje, sino las dimensiones reales, del video, la fuente, que es precisamente, el enlace, del video, que ahorita vemos, como lo capturamos, y eso es todo, entonces vamos, a capturar, este, formato, vamos a copiarlo, y nos vamos, a nuestro, libro, que es el que tenemos acá, muy bien, entonces, en lugar de, utilizar, un formato en local, por ejemplo, vamos a eliminar, este de aquí arriba, muy bien, vamos a ponerle, un salto de página, e incrustamos, lo que nos trajimos, de allá del libro, que es, un video, traído de YouTube, tipo interactivo, y que tiene, estas dimensiones, aquí no nos aparece inicialmente, iniciemos el libro, reiniciemoslo, vámonos nuevamente, al elemento video, y aquí ya está cargando, el video de YouTube, vamos a hacer algo, y es ir a la página de YouTube, este es mi canal, obviamente pueden seleccionar, el canal que ustedes deseen, y siguiendo, pues las recomendaciones, que vimos anteriormente, vamos a ver, que otros videos, pueden haber allí, vamos a darle click, aquí en videos, para que veamos, como podemos, incluir, algunos parámetros, interesantes, y sobre todo, como insertar, un video, de YouTube, utilizando este código, que ven acá, entonces, vamos a coger, o a tomar, este video, de Atari, Aguar, y siempre que usted, entre en la YouTube, van a observar, que aparece, lo siguiente, un watch, que es mirar, un signo de interrogación, B igual, y después de B igual, hay un código, este código, que está acá, aquí, yo he puesto, un parámetro adicional, para que inicie, a los 88 segundos, que esos parámetros, los vamos a ver ahora, bueno, vamos a darle pausa acá, que es, recuerden, copiamos el código, que está después de B igual, si aparece un signo de ampersand, o está ahí, que ustedes ven aquí, al lado derecho, es porque hay un comando adicional, y ahí nos regresamos, a nuestro libro, en el video, de YouTube, el código que tenemos, observen, que hemos utilizado, la siguiente expresión, la dirección de YouTube, un slash, y esta expresión, de embed, de embeber, que es lo que algunos autores, ya tienen la posibilidad, de impedir, es por eso, hay que prestarle, mucha atención a eso, y luego, el código, vamos a cambiar el código, entonces ven, que lo he cambiado, aquí no se ve el efecto, vamos a actualizarlo, aquí ya está cargando, el video de YouTube, y ya nos aparece, es el de Atari Jaguar, entonces, a nuestro video, le podemos incluir, adicionalmente, comandos, como el que vamos a poner acá, después de un signo de interrogación, por ejemplo, que inicia los 15 segundos, aquí ya lo he puesto, lo he reiniciado, y miremos, que al darle click, al video de YouTube, en la parte inferior, nos va a mostrar, que inicia los 15 segundos, que son comandos especiales, que ustedes van a ver aquí, en el diseño del libro, que podíamos incluir, aquí está, inicia en 80, no quiero que se oiga, podemos colocarle mute, por ejemplo, es lo que vamos a hacer acá, le vamos a colocar mute, para un comando adicional, escribimos, i, mute, igual a 1, que inicia automáticamente, le podemos decirle, que, el autoplay, es igual a 1, lo vamos a colocar acá, observemos, inicia los 15 segundos, sin sonido, inicia automáticamente, hay otros comandos, que recomendamos, pues que, observen el, nuestro libro, video relacionados, final de video, subtítulos, en español, si queremos que no aparezcan, subtítulos, entonces, ahora si miremos, aplicando esto, esos dos, los tres comandos, que incluimos, cuando vamos, a la página, donde está el video, se nos tiene que iniciar, automáticamente, sin sonido, y en el, tiempo igual a 15 segundos, veamos si ocurre, observe que, elimino el sonido, e inició automáticamente, eso es todo, hasta pronto.